Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi jardín, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, pues el día de hoy estoy cumpliendo un reto al cual me invitó el canal de Yo También Amo Las Plantas. Este canalito, pues me invitó a estar cumpliendo con un reto. Y bueno, por supuesto, yo encantada de participar en este reto. Y bueno, pues también los invito, amigos, a visitar este canal. Es un canal muy, pero muy bonito. Apenas recientemente nuestra amiga Mari compartió unos videos, creo que fueron tres, del recorrido de su jardín. Entonces, pues váyanlo a ver, amigos, váyanlo a ver. La verdad es que tiene muy, muy lindo contenido. Y bueno, amigos, pues yo los invito muy cordialmente a que se queden en este video, amigos. Espero que les guste. Este reto trata de una cajita para ti o para mí. Entonces, pues nada, yo me compré una cajita muy, muy feliz. Fui a comprarme una cajita de suculentas. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que me compré, pues acompáñenme a este video, amigos. Espero que lo disfruten. Y bueno, pues también a ti, si eres nuevo, nueva, que me visitas por primera vez, pues yo te invito a que te suscribas. En este canal compartimos todo lo referente a el hermoso mundo de la jardinería. Quédate y vas a ver que no te vas a arrepentir. Si tú eres un apasionado, apasionada como yo de la jardinería, pues estás en el canal correcto. Entonces, pues yo te invito a que te quedes. Y bueno, pues también te invito a que sigas a mi amiguita Mari de Yo También Amo Las Plantas. Ella está en California. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar, amigos. Y bueno, amigos, pues como les comentaba, este reto trata de comprar una cajita. El reto, les vuelvo a repetir, se llama una cajita para mí o para ti. Porque bueno, pues ustedes saben que ustedes son integrantes muy, muy importantes de mi jardín. Porque ustedes interactúan con esos bellos comentarios, con esos lindos me gusta. Entonces, pues esta cajita también es para ustedes, amigos. Con mucho cariño yo la fui a comprar, esperando que cada una de estas plantitas, pues sea de su agrado, les guste. Y sobre todo, amigos, pues ya saben que nos deleitamos con, bueno, al menos a mí me encanta ver esos videos de compritas nuevas, de suculentas o de cualquier otra plantita. A mí me encanta, amigos. Entonces, pues estas bellas suculentas que fui a comprar, las compré con mucho cariño, esperando que os sean de su agrado, que les deleite la pupila, así como a mí. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta cajita. Miren, les muestro. Y por acá, espérenme porque me faltó acercarme otras dos más. Denme un momentito. Bien, amigos, pues ya estoy aquí. Tuve que ir hasta allá abajo por ellas. Y bueno, vamos a empezar, amigos. Miren, primeramente les voy a mostrar. Así como me la traje del vivero, así la dejé. Hola, bienvenido. Ellas ya tienen una semana. Ellas ya tienen una semana aquí en mi jardín. A mí me gusta, bueno, siempre que traigo una suculenta, pues dejarlas a que se aclimaten, a que se adapten. Ustedes saben que todos tenemos un microclima en nuestros jardines. Y bueno, pues para ellas es estresante cambiar de clima, de lugar. Entonces, pues aquí están, en la cajita, en donde yo me las dieron en el vivero. Y miren, vamos a empezar por esta. Esta es una crásula que yo ya tenía. La verdad, yo ya la tenía en mi jardín. Es el, perdón, no es una crásula, es un sedum. Es el sedum rubrotictum. Que, bueno, les platico que la mía se me murió. No he tenido suerte yo con ellas, amigos. No sé por qué siempre invariablemente en tiempo de lluvias. Y bueno, de frío también. Ahorita estamos en invierno aquí en mi ciudad. E invariablemente les cae hongo. Y no puedo hacer nada. Le pongo todo lo habido y por haber. Y no puedo hacer nada para combatir ese hongo. Es el hongo que se llama oidio. Que más bien yo digo que es odio porque, de verdad, acaba con mis plantas. Y más con esta hermosura. Entonces, bueno, no me voy a dar por vencida. Aquí tienen estas hermosuras. Miren qué preciosas. Así llegan a mi jardín. Así es como las traigo. Hermosas. Y bueno, pues, les digo, están bien en primavera, verano. Pero en lo que es otoño, invierno, pues, les cae ese hongo. Esperemos que estas bellezas, pues, esta vez tengan suerte. Bueno, estas son estas dos. Compré dos porque quiero, me encanta. O sea, quiero tener así mucha. Y luego, bueno, pues, estuve comprando esta. Que me dijeron que es una subcecilis. La verdad es que no sabría yo decirles. Aparentemente sí porque, miren, tiene sus orillas rosaditas. Yo más bien, no, a ver, espérenme, porque aquí por aquí tengo los nombres porque la verdad es que se me, se me olvida, amigo. Se me olvidan los nombres. Entonces, no es cierto, perdón, ya ven como sí estaba yo equivocada. Es una piacoti. Lo que pasa es que la piacoti y la subcecilis son súper parecidas. Miren, yo tengo esta. Yo tengo más bien la subcecilis. Y esta es la piacoki o piacoki. Sí, creo que se pronuncia. Por aquí les voy a estar dejando los nombres de todas maneras. Y bueno, esta es una echeveria. Sí, sí es echeveria. Esta es una echeveria. Lo pongo en duda, amigos. Ay, perdón, hasta me espanté por los cohetes. Ustedes saben, aquí en mi ciudad, en mi país, bueno, celebran a la Virgen de Guadalupe. Entonces, desde unos días antes están echando cohetes. Y bueno, pues ya no cambiemos de tema. Les decía yo que yo tengo a la subcecilis. Es una preciosura. De hecho, aquí está, mi hija. Aquí está. Miren. Esta es la subcecilis. Es una preciosura. Otro coheté. Es una preciosura. Y esta es la piacoki. Entonces, bueno, me traje esta porque pues sí son más alargadas sus hojas. Pero igual el contorno es rosita, rosita y tiene un tono azulado. Este es azul. O sea, prácticamente de verdad. Yo no sé si la cámara alcance a apreciar el color. Pero es azul completamente. Tengo, de esta tengo otra. Que ahí les platico. No sé qué le pasó. Este, se salió de la tierra. Yo hasta he visto videos, amigos, que se salen de la tierra. Se salió de la tierra y está deshidratada. Ya la volví a meter. Me encontré con muy pocas raíces. Y bueno, pues espero que no la pierda. Pero bueno, estas son. Esta es la que yo traje del vivero. Y esta es la que ya tenía. Y es muy, muy hermosa. Y luego, amigos, por acá. Aquí la vamos a dejar. Mientras. Este, también traje esta. Que, híjole, amigos. De verdad, no saben cuántas ganas tenía de tenerla. Es una Blue Atoll. Yo, bueno. Hay muchísimas que todavía están en mi lista de deseos. La verdad es que hay una lista muy grande. Otro cohete. Hay una lista muy, muy grande. Después de suculentas que yo quiero en mi jardín. Y bueno. Esta es una menos borrada de mi lista de deseos. Ya la tengo. Es hermosa. Me encanta. Y bueno. Luego, por acá. Tenemos este cotiledón. Que es un. Ahorita les digo. Cotiledón ondulata. Miren. Está hermoso. Me encantó. Me llamó mucho la atención. La forma de sus hojitas. Cómo la tiene así como onduladita. Compré tres onduladas, amigos. No tenía ninguna. Bueno. Más que la. Yo creo que la que todo mundo tenemos en nuestro jardín. Que es la. Ay. Ahorita se me fue su nombre. Pero tengo varias. Que es onduladita. Y este. Bueno. Este es un cotiledón ondulata. Está precioso. Súper. Súper. Pruinoso. Amigos. Me dijeron que también le llaman oreja de marrán. Oreja de cochino. De puerquito. Como le conozcan a ese animalito hermoso. Y miren. Pues está hermoso. Le urge, amigos. El trasplante. Miren. Pobrecita. Ya vieron como se le están saliendo sus raíces. A la pobrecita. Entonces. Esperen pronto video. De. El trasplante. De esta hermosa. Y aparte está. Muy deshidratada. También ya. Entonces. Urge. Urge. El trasplante. Y bueno. Amigos. Luego. Por acá. Tengo a esta preciosura. Fíjense que. Cuando. No sé si les pasa lo mismo. Pero cuando uno está en el vivero. Quiere uno todo. Quiere uno agarrar todo. Y luego uno. Ni siquiera. Pues se fija bien. Si uno ya la tiene o no. Y luego siempre agarras esa. Que te llama tanto la atención. Y bueno. La agarré por segunda vez. Esta yo ya la tengo. Tengo. Y. Ella es. Una. Echeveria. Es. Albert. Albert. Vainez. Es que la confundo con Alfred. Alfred. No sé que se llama otra. Pero esta es una. Albert. Vainez. Miren. Y yo ya la tengo. Pero. Y está bien grandota. Nada más. Que. Es que está hasta allá. Si no se las. Se las traía. Pero tengo que mover varias. Para sacarla. Pero esta yo ya la tengo. Está enorme. Está preciosa. Trae un montón de hijitos. La que yo tengo. A ver si se las traigo. Espérenme. Espero no tardarme mucho. Aquí está. Miren. Ya la tengo. Y vean. Vean. Que hermosa. Se ve con sus hijitos. Ahí está. Tiene dos por ahí. Y tiene otros dos acá. Miren. Miren. Entonces. Miren. Que colores toma. Ella. A ella le falta sol. Miren. Que colores toma. Con la exposición de sol. Vean. Está hermosa. Y bueno. Si la volví a agarrar. Es porque realmente. Me llama mucho la atención. Y no. Pues no ubique. La verdad. No ubique. Que ya la tenía. Y bueno. Pues ya la tengo aquí de nuevo. Pero miren. Que. Que diferente. Cambia. Bueno. En el vivero. Ustedes saben. Que las tienen siempre. Bajo sombra. O sea. Les tienen otro cuidado. Entonces. Pues con los cuidados. De nuestro jardín. Cambian. Y miren. Que hermosa es ella. Albert Vines. Y es un graptopétalo. No es una echeveria. Perdón. Es un graptopétalo. La vamos a dejar por aquí. Y bueno. Continuamos. Con esta pequeñita. Que también ya le tenía muchas ganas. Miren que chiquitita está. Ella es una oscularia deltoides. Oscularia deltoides. Por aquí les voy a estar dejando amigos. Los nombres. Pero miren. Esta. Es de porte colgante. Cuando ya está grande. Ella cuelga muy bonito. Y aparte da unas flores hermosas. Entonces. Bueno. Pues también esta fue otra. De las que integraron. Esta cajita feliz. Y. Bueno amigos. Pues por acá. Pues también otra. Que ya quité de mi lista de deseos. Ella es una echeveria mínima. La verdad es que también yo la quería tener aquí en mi jardín. Miren que cosa tan bonita. Esta echeveria no crece más de 10 centímetros de diámetro. Y eso creo que me estoy yendo muy arriba. Pero ella se da en colonias. Miren ya. De chiquitita. Como trae de hijitos. Ya vieron cuantos hijuelitos trae. Vean. Vean. Todo. Casi todo a su alrededor. Trae hijuelitos. Es una cosa muy muy bonita. Y bueno amigos. Pues. Por acá. La vamos a poner aquí. Porque acá ya no me cabe. Por acá amigos. Me traje esta ondulada. Esta con holanes hermosos. La verdad es como les digo. Yo no tenía ninguna. Bueno. Si. Más que la. La que. Xaviana se llama. Tengo varias xavianas. Tengo como tres. Y bueno. Este. Nada más tengo estas. Con. Con. Con holanes. Les digo yo. Son unos holanes. Onduladas. Preciosas. Y ya esta. Me dijeron que se llama. Dorothy. Es una. Echeveria. Dorothy. Me encantan esos colores. Que trae amigos. Me fascina. Y me dijeron que bueno. Ella no está acostumbrada al sol. Que la fuera acostumbrando. Poco a poco. Pero ella es de sol directo. Y bueno. Pues ya les estaré platicando. Cómo avanza en mi jardín. Espero que se me dé hermosa. Espero que crezca preciosa. Entonces esta es una Echeveria Dorothy. Hermosa. Me encanta. Y bueno. Luego por acá amigos. Otra ondulada. Preciosa. Miren. Qué cosa tan bonita. Está. Esta. Esta. Me dijeron en el vivero. El señor. O bueno. El chavo. El señor. Que se las compré. Me dijo. Que se llama. Que se llamaba. Aquamarine. Entonces pues yo vine a investigar. Y todo. Y no se equivocó un poquito. Se llama. Aquarium. Digo hasta los expertos. Se les van los nombres. Con tanto nombre. Y tanta variedad de suculentas. Que hay. Pues se nos van. Y bueno. Este. Me dijo. Que era una. Aquamarine. Pero no. El aquamarine. Es una. Gaboides. Esta es una. Echeveria. Y se llama. Aquarium. Aquarium. Como de acuario. Pero. Aquarium. Miren. Está. Muy. Deshidratada. Me dijo. La verdad. Me dijo. Sabes. Que la tengo. Al punto del chicharrón. Este. Pero bueno. Pues ellos saben. Cómo tratan a sus. A sus. A sus plantitas. Y bueno. Está muy estresada. Igual. Le urge. Miren. Le urge. Este. Transplante. Así es que. Pronto vamos a estar. Transplantando. Amigos. Y. Por acá. Híjole. Estas dos últimas. Amigos. La verdad. Es que. Me tienen loca. Y yo ya las quería. Tener. Así. De ya. Ya quiero. No. Nada más que no había tenido. La oportunidad. Y bueno. Es esta. Hermosa. Cubic. Frost. La verdad. Es que. Me fascina. Amigos. Me encantan. Bueno. A mí me. Me encantan. Me fascinan. Las suculentas. Con tonos rosas. Y lilas. Me encantan. Me llaman mucho la atención. Y bueno. Esta. Pues no podía dejarla de tener. Es una hermosa. Cubic Frost. Está pequeñita. Pero. Está hermosa. Hermosa. Ustedes saben que a mí me encanta tenerlas pequeñitas. Desde. Desde pequeñitas. Porque me fascina. Me deleita ver cómo van creciendo. Pero bueno. Aún así. Tuve la oportunidad. Amigos. De comprarme una ya grande. Y pues no la había encontrado. Entonces no la encontré pequeñita. La encontré ya de este tamaño. Es una también de las que ya. Anhelaba tener en mi jardín. Y es esta hermosísima. Dusty Rose. Miren que hermosa. Hermosa. Está. Como les vuelvo a repetir. A mí me llaman mucho la atención. Las suculentas que tienen. Estos colores. Tan brillantes. Tan hermosos. Está un poco. También deshidratada. Y un poco. Pues maltratada. De la pruina. Pues ustedes saben. En los viveros. Las mueven de aquí para allá. Y las toquetean. Cuando van a verlas. Y demás. Entonces tiene un poquito. Desgastada su pruina. Pero que creen. Miren. Aquí se le ve. Que ya tuvo vara floral. Eso es algo muy importante. Porque. Pues bueno. Se puede hablar ya de una. De una. Echeveria. De una suculenta adulta. Y por acá. Déjenme les encuentro. Trae ya hijito. Ah. Pues aquí miren. Al lado de la vara. No sé si alcancen a ver. Trae un hijito ahí. Bien escondido. Entonces. Bueno. Pues aunque no está peque. Pues yo. Son dos de hecho. Son dos hijuelos. Miren. Miren que hermosos. Y bueno. Pues estas son. Todas las suculentas. Que me traje. Pero. Ah no es cierto. Falta esta. Perdón. 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 Esta es una crásula. Que también quería yo tener en mi jardín. Es una crásula fuego. Es una campfire. Algo así se pronuncia. Por aquí les voy a estar dejando los nombres. Luego es muy difícil su pronunciación. Pero algo así va. Es una crásula capitela. Campfire. Es una crásula fuego. Así le llaman. Y miren. También le falta un poquito de exposición solar. Porque tiene varias hojitas verdes. Pero ustedes saben que esta. Pues se pone roja. 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 Por eso pues su nombre. ¿No? Y bueno. Ahora sí. Son todas las suculentas. Bueno. Es que este también es suculenta. Sabemos que. Los cactus. También son la familia. Familia de las suculentas. Y pues miren. ¿Qué creen? ¡Tatán! Ya tengo amigos. Ya tengo el cactus de navidad. En los tonos que me faltaban. En una sola pude conseguir los tonos que me faltaban. Miren. Este. A ver. Les enseño. Aquí. Esta es una. Esta es una y es color rojo. Y luego por acá se ve perfectamente bien la separación de la otra. Que esta es en tono salmón. Vean qué cosa tan bonita. Y por acá tenemos otra que se confunde con la salmón pero no es salmón. Esta ya no tiene florecitas pero es en color blanco. Vean. Es esta chiquitina. Es el este. Pues el esquejito más chiquito y es en color blanco. Y bueno amigos pues yo fascinada, fascinada con mi cactus. Ahorita pues no lo voy a, no lo voy a transplantar porque está en plena floración. He escuchado que no les pasa nada pero la verdad es que son tonos, no sé por qué. Son tonos más delicados que la que yo tengo. Ustedes ya han visto mi video. Que yo, la que tengo y mucho, la he propagado muchísimo, es la color fuchsia. Y no sé por qué amigos, ella es menos delicada que estos colores. O sea, no sé si es mi imaginación o mi percepción. Pero siento que estos colores, el color salmón y los otros demás colores son más delicados. Entonces, pues, por si las dudas, no la he querido y no la voy a transplantar hasta que termine su floración. Y yo pienso separarla amigos. Pienso separarla cada una de cada color en diferente maceta. Y bueno, pues así empezar a propagar esta hermosura. Y espero de verdad poder propagarla así como he propagado la color fuchsia que tengo. Bueno, el color salmón yo ya lo tenía, pero híjole, va súper lento. Les digo que no sé por qué ese color a mí no, como que no, no prospera tanto como la fuchsia que tengo. Pero bueno, pues es esta y espérenme, espérenme porque hay otra. Ay amigos, nada más la veo. Y de verdad, la pupila sí me salta de amor porque me encanta. Miren, esta hermosura que tanto anhelaba tener el color amarillo. Estoy viendo que no es tan amarillo. O sea, estoy viendo que... Pero tampoco es salmón, ¿están de acuerdo? Miren, es que está tan pesada la flor y estaba tan tiernita esta hojita que pues se va de lado. Pero vean, les quiero mostrar el color de la flor. Vean. Es un tono entre amarillo, salmón, no sé. Pero está hermoso, o sea, no es al color de esta, ¿están de acuerdo? O sea, no se le parece. Miren, acá tiene más. Acá tiene más florecitas y pues muchos botoncitos. Miren. ¿Cuántos botoncitos? He visto una más amarilla, amigos. Y de verdad que voy a andar tras ella. Este, que es amarilla, amarilla. No, esa no la encontré. Pero bueno, esta está hermosa. Y bueno, amigos. Pues estas fueron todas las plantitas que yo compré para ustedes y para mí. Este, pues espero que lo hayan disfrutado. Espero que la sigan disfrutando con su trasplante. Y pues con demás videos que voy a estar haciendo acerca de ellas, acerca de sus cuidados. Nada más pues déjenme les agarro el modo a estas hermosuras. Y con mucho gusto, pues yo les voy a estar haciendo videos acerca de ellas. Entonces, amigos. Pues hasta aquí llegó este video. Amiga Mari. Aquí está el video del reto al que muy amablemente me invitaste. Espero que a ti también te agrade. Que sea de tu agrado, amiguita. Y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video. Nos despedimos. No sin antes recordarles que también me sigan en mi Instagram, amigos. No sé si les sea difícil encontrarme porque ya me dijeron unas cuantas personas que si les mandaba la liga de mi Instagram porque no me encontraban. Si es así, déjenmelo por favor en los comentarios. A mí me encanta, de verdad, me encanta leer sus comentarios. Déjenme sus comentarios si no me encuentran en mi Instagram. Entonces, pues por favor, síganme por ahí. Los invito. Y también, amigos, déjenme sus comentarios. De verdad, a mí me encanta leerlos. Y yo, de verdad, de verdad, que yo contesto cada uno de los comentarios. Me despido de ustedes, amigos, desde aquí de la hermosa Ciudad de México, cuna de los cactus y suculentas. Desde aquí me despido de mi jardín. Les mando un abrazo enorme. Y recuerden, amigos, recargarse de esta hermosura de, pues, vibra que nos transmiten nuestras plantitas, nuestros jardines. Simplemente el hecho de yo estarles grabando, amigos, y enseñarles estas hermosuras. De verdad, que siento así, como me recargo de energía. Y entonces ustedes también háganlo, amigos. Recárguense. Y si este video les gustó, déjenme sus deditos arriba, amigos. Muchas gracias. Besos. Bendiciones. Bye.